La compañía minera TEC Quebrada Blanca invitó a los alumnos de NACAP beneficiados con la beca de emprendimiento, la cual es entregada por la empresa a estudiantes con excelencia académica. El financiamiento comprende la matrícula y el arancel semestral en un 100% hasta que finalicen sus respectivas carreras correspondientes a las áreas minería y metalurgia. Igual es un beneficio y un convenio súper bueno entre la universidad y la minera, obviamente, porque te pagan toda la carrera, entonces al menos eso igual te motiva a preocuparte solamente de los estudios y tener, digamos, como un objetivo o expectativas de poder entrar a trabajar en la misma mina, con el fin igual de retribuir un poco la ayuda que ellos están haciendo hacia nosotros. Estoy súper agradecido por el tema de la beca y por todo lo que lleva a eso, por lo que nos conversaron ahora de sentirnos como en una casa, también eso es súper importante como comunidad. Una formación que les permitiría abrirse una oportunidad laboral en la minera a futuro. Si existe ahora la posibilidad de que también te den tu práctica profesional, eso es gratificante y te da un plus, te ayuda a poder recompensar en lo que ellos te están dando a ti. Porque ellos te dan la educación, entonces tú más adelante vas a poder recompensar en la práctica profesional hacia ellos. El beneficio actualmente lo están recibiendo cinco alumnos de la Casa de Estudios Superiores. De una u otra manera nosotros queremos acercarnos también al mundo estudiantil y de una u otra manera proporcionar este sistema de ayudas a niños que por sus condiciones económicas no tienen acceso fácil a los estudios superiores. Y la verdad es que nosotros nos sentimos muy contentos. Este aporte a los estudiantes se encuentra dentro del convenio de colaboración entre TEC, Quebrada Blanca y la Universidad Tecnológica Inacap, firmado el pasado mes de abril. Y acá vemos que hay una participación mutua entre ambos en poder desarrollar todo lo que tenga que ver en el día de mañana con su formación profesional, que eso es lo que ellos buscan. El convenio entregará además oportunidad a los alumnos de todas las carreras de la sede de realizar prácticas laborales y por sobre todo inserción en el campo productivo de la minera TEC Quebrada Blanca. ¡Gracias!